Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Acostumbrado a que la gente se invente, cuente y luego reinvente Acuantronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Y quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco, no veo ni un sitio que no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super VIP y nunca la verás Abarrotado, tenemos cupo limitado y ahora toca esperar Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería